Ese tema hasta el cielo, cortecía del famoso Flama, Los Niños Casanova. Este es su tema, se llama El Último, El Último Adiós. Escucha. Tema nuevo, disco estreno, tema para mercado el pitufí, que nos acompaña. Es en Flamas, Los Niños Casanova y su amor Liliana, sabor. Y este tema quiero que se lo dediques a aquella mujer o a aquel hombre al cual le tuviste que decir adiós. El Último Adiós y Amor, escucha. Tema Nuevo, para mi Ferrari que viene bien guapo, de parte de mi DJ, Amor Famosos. Nadie los podrá separar, menos sin ropa. Sabroso, vámonos a la cumbia, papá. Sabroso. Y este es el estilo y el sabor. ¿Qué sabor? De un sabor, chingo, poco, cumbia. Sabroso. Y este es un éxito más del infamoso Kiki. Y todos los infamosos del barrio, en Guerrero y Nueva York. Amor, 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 amor. ¿Con quién? Sabroso. Esta noche, no eres el sol o la luna, pero no te tengo ninguna. Mi amorcito, pares. Navarro desde Nueva York, sí con Puebla. Después de poderosa te ves. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Y este es el estilo y el sabor. Esta noche, ya llegaron los chabacos de la 24. La fuerza volada. Contigo de corazón famoso. Y este es el estrés de mi famoso Kiki. Y todos los infamosos del barrio, en Guerrero y Nueva York. Escuchan los cebos del capito. Cebos del riconcito. Se vienen a reportar piscilocos. Se han tenido, yo es el de este chabalón. Yo he batido de la cabeza, para mi compa. He crecido una sin seis, seis. Hoy he cerrado es por ti. Duinor, duinor, duinor. Sabroso. Esta noche, ya llegó la banda más odiada. حدa. Y dépido correr en la banda de Guamasta, Tlaxcala. Son Licas Cat y Edda Vines. Y el linchiberme civilization de stepiona. Su pequeño Inge, adictos a papá famoso, sabrazo, sabrazo Ándale a bailar famoso, ya que no he dejado yo más del disteco Hasta morir con el famoso sin señor, sabor Ah mira pero que sabor, Fabián, el famoso es módulo Sin los villanos del sabor, el New Jersey Adictos originales, el famoso 6-6-1 El Julio Amandosito y el Cholita Esburra Borrita, Gato, Luquis, Coffey y el famoso Pocoyo Y se encuentra, la chamaca fantasmera y las malditas chamacas de la capilla Hoy que siempre es la perrita y la bombón Cholita y la famosa nena Y hoy es que la maldita chicoteca El Mario Kiko, ¿con quién? Un Pocoyo Para mi pequeña Michelle Famosos amigos contigo Están los famosos senseis Sabrosos Esta noche ya llegó al Club Caviesos Las ruedas del sabor Para el lato azul de la Daniela Victoria Charmé y el Banda y la famosa Michelle Chato Moreno, Pasha y el Colote y el Chabelo Chamaquita y el Corrito 96 Las ruedas del sabor Llegaron Motorola El famoso muerdero Sabón Sabroso, papá Sabroso, papá Échale sabor, siempre juntos, siempre unidos Siempre amigos mexicanos Oye, siempre mexicanos Nuevo Morrito 96 Toda la banda de Santa Cruz Pocitos para saludar a Aljera Esta noche es para Tucha Ese yo soy el muñeco conejito Pa' más el chamanguito y la banda Video filmaciones con la punto 8 Contigo Sabroso, papá Suéltalo, papá Qué, 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 qué sabor Nada más Esta noche los quinteros de la gente El pechón del Mami y el costal del cielo Lalo Ratocito, chicharrones y chocas de 37 Para Mami y de la Mami el Guantos Hasta los Ángeles Calvón Para Mami el Chichón y la Conquista Soledera TV ¿Con quién? Un saludo para mi hermosa Jasmine Esta noche con famoso de corazón Gracias para Jackie De su nena Jazz Amor, amor, amor Este con la Chacolí y chamacos de la plazuela Guamacla Que nos salude mi vieja Cumbia Sabroso, papá Sabroso Este tema para mi copa aquí en sí Hasta lograrles unos seis Contigo Y que muchas sonidas le hicimos Oye famoso Como es mejor que elegimos Aunque se distingue y distingue Nunca decaímos Que ya llegó el marcado Chobas Oye y siempre con famoso El viaje manda aquí en Sabroso, papá Sabroso, papá Escúchala Ya llegaron niños Casanova, Máximo Sertán Juan, en el Rugby Barrera Desarrollo que nos vamos a ver En el Rugby Nueva York Ya estamos aquí Este trama Laura Manse Don Agallo Jasper Sopla, Máximo Sertán Vaya Pantasma La Habana de San Josecito, Chiapa Solidaros a Cristo de Guerra TV Solidaros activos de medios poderosos Para ello y el Chubes Y el famoso Flapas Hoy contigo Sabroso, papá Sabroso, papá Ya se va la cumbia, papá Le agradece de ser reseños de morritos Noventa y seis Chamaquita, Santa Cruz, Positos, el Muñeco y el Rimbado Hoy contigo Sabroso, papá Sabroso, papá Sabroso, papá Esta noche es Laura El Barrio Fantasma Regálale famosazo Para hacer Sabroso, papá Sabroso Ya llegó la banda más famosa Como el famoso Mis grupos de Pensana Mis aivados Ellos más en Chabela Para el zapacacho Sepa y en el púas Hoy contigo Sabroso Esta noche Desde Isteco Trabaja, negro, trabaja Y se acuerda Hoy y siempre el mecadote con bien Y ahí se va la cumbia Porque no se aguanta poco Ya no es el bolsa ni los chopes Acá vienen los capoches En los cuidados del cielo hasta la zeta Máxima Cerdán Contigo Ya se va la bruna Buenas noches El famoso Chamaquito Y su chifrido de corazón Toda la banda que nos acompaña Esta noche Tema nuevo Disco Estreno Vas a continuar mis amigos Gracias a Meguado Que hoy nos acompaña Si señor En esta ocasión Super ¡Hot!